Cuba Información La intención de mi intervención es básicamente facilitar un pequeño diálogo, un pequeño debate sobre la guerra mediática que sufre Cuba y qué es lo que podemos hacer desde el movimiento de solidaridad que no estemos haciendo precisamente frente a esa guerra mediática que diríamos que es una parte de la gran guerra psicológica que se libra contra la revolución cubana y también contra otros procesos de transformación porque la guerra mediática contra Cuba es algo, digamos, grande, gigantesco que nos apabulla frente a lo que muchas veces pensamos que no podemos hacer nada con movimiento de solidaridad Nos enfrentamos todos los días a eso que se ha llamado el falsimedia, ¿no? Como decía Antonio Mayra, el gigante falsimedia frente al que nosotros somos unos pequeños enanitos al que tratamos de tirar algunas pequeñas piedras de verdad informativa Pero realmente tenemos que pensar y reflexionar si podemos hacer algo más frente a esta guerra mediática Después voy a plantear algunas preguntas que pueden servir como guía o como camino para un pequeño diálogo, para que cada uno o cada una pueda dar su opinión, sus propuestas incluso sus experiencias dentro de cada una de las organizaciones de solidaridad Y previamente, si os parece, voy a presentar cuáles serían los elementos o los factores que compondrían, bueno, de una manera poco científica, pero digamos más bien pragmática que compondrían este escenario de guerra mediática Y vamos a empezar por lo que tenemos enfrente Tenemos un conjunto de grandes medios de comunicación con un discurso perfectamente unificado frente a Cuba Un discurso que demoniza a la revolución cubana que además magnifica a la contrarrevolución caracterizándola como disidencia política ignorando, por supuesto, todos los detalles que le unen desde el punto de vista financiero con el Gobierno de Estados Unidos y con otros gobiernos y un discurso que además ignora todo lo que hacemos en este movimiento de solidaridad con Cuba Tenemos en esos medios una presencia absolutamente hegemónica de todos los representantes políticos tanto de la derecha como del centro, como del centro izquierda de esa pseudo-social democracia, como decía Abel Prieto que copan todos los espacios mediáticos, informativos tanto en el Estado español como en Europa y en otros lugares del mundo Espacios informativos que son absolutamente todos desde las noticias y los reportajes es decir, desde los géneros puramente informativos hasta los espacios de opinión, las tertulias incluso los editoriales de la gran prensa de referencia Tenemos a una contrarrevolución cubana fuera de Cuba que también es invitada especial de todos estos espacios de los grandes medios de comunicación una contrarrevolución que además, o que a pesar de su gran mediocridad bueno, pues la vemos prácticamente todos los días hablando o opinando en las páginas del país o en las tertulias de Antena 3 Esta contrarrevolución además también participa de una manera intensa en las redes sociales en Internet hay que decir que hay mucha gente pagada precisamente por tener presencia porque el mensaje de la contrarrevolución tenga una presencia en las redes sociales y hacen un trabajo absolutamente intenso en un medio en el que supuestamente los mensajes alternativos pudieran tener mayor calado ¿Cuáles serían las fuerzas con las que contamos o los elementos con los que contamos en esta guerra asimétrica y desigual? ¿En esta guerra mediática contra las ideas y el proyecto que representa Cuba? Bueno, tenemos un amplio movimiento de solidaridad en el mundo somos 2.000 asociaciones de solidaridad con Cuba y en el Estado español podrían ser, no sé si 60 o 5 o 70 bueno, ahí el ICAP tiene los datos más exactos Además, bueno, el movimiento de solidaridad tiene un buen número de portavoces y personas preparadas para la asistencia a los medios de comunicación que ya digo que nos ningunean y generalmente no nos invitan Hay también personas reconocidas con algún espacio en los medios de comunicación aunque estos espacios generalmente sean, digamos, cedidos con intenciones manipuladoras, incluso tramposas personas reconocidas que han defendido a Cuba y que siguen haciéndolo en aquellos espacios de los grandes medios algunos con gran audiencia, hay que decirlo, al que se les invita ya digo, de una forma sincera o tramposa es el caso, el ejemplo de Willy Toledo que es una persona a la que queremos mucho y que ha participado en anteriores encuentros Hay representantes políticos de las diferentes izquierdas de este Estado y de otros lugares de Europa que creo que han hecho un papel relevante en los espacios de los medios que nos han cedido o a los que se les ha invitado y que han cumplido un papel interesante y yo creo que hay que reflexionar sobre qué papel pueden jugar estas personas en el futuro precisamente para apoyarnos Hay una comunidad de la emigración cubana que es una... que como bien sabemos es una emigración que ha cambiado mucho en los últimos tiempos en las últimas décadas una emigración básicamente por motivos familiares y por motivos económicos que está jugando un papel interesante e importante en los pequeños espacios a los que nos invitan los medios de comunicación nosotros tenemos una experiencia en el País Vasco con la Asociación Euskadi-Cuba yo creo que de presencia al menos en ámbitos de los medios locales y autonómicos importante a partir precisamente de que los medios de comunicación reclaman voces cubanas para hablar de determinado asunto que ha ocurrido o determinada... bueno, determinada noticia yo creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar en cuanto a su... a las posibilidades de mejor utilización de estas personas también hay una red de intelectuales profesorado articulistas con trabajos rigurosos sobre Cuba y hay un factor que yo creo que es importante analizarlo y es el... el momento histórico que vive... que vive Cuba después de la... del inicio del diálogo con Estados Unidos desde mi punto de vista aunque bueno esto pudiera ser objeto de diálogo y de debate y de polémica porque hay personas que pueden no opinar lo mismo yo creo que ha habido un retroceso parcial de algunos aspectos de la guerra mediática contra Cuba y yo diría por dos causas o por dos orígenes en primer lugar por determinadas iniciativas que ha tomado Cuba en cuanto a su ordenamiento jurídico a determinados cambios internos que ha llevado a cabo en los últimos meses y en los últimos años hay por ejemplo podríamos mencionar dos la ley migratoria la supresión del permiso de salida del país que de alguna manera ha frenado una vertiente de ataque mediático en torno al supuesto a la supuesta violación del derecho a viajar hoy día aunque los medios de comunicación los grandes medios siguen mencionando este asunto como línea de ataque contra Cuba yo creo que es una línea de ataque más suave y con un nivel de con una facilidad de respuesta mucho mayor otro ejemplo lo tenemos en todas las campañas que se han iniciado en Cuba frente a fenómenos como la homofobia o otros fenómenos similares todas esas campañas el trabajo que está haciendo el CNSEX y el trabajo que están haciendo otras organizaciones e instituciones de Cuba de alguna manera también ha frenado aunque no ha eliminado completamente esas matrices de opinión en los grandes medios internacionales pintando a Cuba como ejemplo de país homófobo también por el lado de los pasos dados por Estados Unidos y de la reanudación del diálogo entre Cuba y Estados Unidos cuyo origen o cuya decisión ha sido la de Estados Unidos no la de Cuba la de Cuba siempre ha planteado una agenda de diálogo en los términos en que se está planteando ahora también los pasos dados por Estados Unidos han conseguido suavizar determinadas matrices de opinión es el caso del bloqueo durante muchos años en los medios no solamente de la ultraderecha sino en los medios incluso supuestamente progresistas se han publicado no pocos artículos y no pocos reportajes indicando que el bloqueo era una especie de invento de invento o de excusa del gobierno cubano para de alguna manera disfrazar su fracaso económico que no tenía un impacto real sobre el proceso de desarrollo económico del país sin embargo el propio presidente Obama cuando reconoce que que la política de Estados Unidos durante 50 años ha sido llevar al abismo al pueblo cubano y otra serie de manifestaciones en su discurso del 17 de diciembre nos está diciendo que realmente el bloqueo sí ha sido uno de los factores que ha frenado el propio desarrollo económico del país es decir que esa matriz de opinión o esa línea es mucho más fácil de rebatir ahora e incluso yo diría que ya muchos medios ni siquiera plantean este asunto sino que dan por hecho que el bloqueo sí existe que hace daño y que incluso Cuba está mejorando ya con las pocas iniciativas digamos de deshielo económico por parte de Estados Unidos el caso de internet es otra de las es otra de las líneas de ataque mediático muy fuerte en los últimos años el mensaje de que Cuba ha prohibido internet porque el gobierno cubano tiene miedo a la libertad de información que puede suponer un desarrollo intenso de internet intenso y extenso de la conectividad a internet bueno cuando el gobierno de Estados Unidos anuncia que permite bajo licencias especiales a sus transnacionales llegar a un acuerdo económico con Cuba para mejorar su conectividad a internet nos están diciendo que Cuba nunca ha negado ese deseo o sea que nunca ha tenido el deseo de cercenar internet y que realmente ha sido al menos una buena parte causa del propio bloqueo de Estados Unidos de sus leyes y también de la propia digamos de las propias penurias económicas que ha provocado en el país que han incidido en su bueno en la poca disponibilidad de fondos para la inversión por parte de Cuba hay otros factores en nuestro campo en la guerra mediática hay pequeños espacios en la prensa y en la radio local que creo que tenemos que seguir manteniendo y donde podemos llevar seguir llevando la voz de la simpatía y de la solidaridad con Cuba tenemos medios alternativos generalistas bueno donde realmente tanto nuestras voces como incluso nuestras actividades tienen una presencia medios tradicionales como rebelión como caos como es el caso de tercera información la república y otros que siguen jugando un papel importante tenemos medios públicos internacionales en los que el mensaje de Cuba por supuesto tiene su altavoz como es Telesur como es Rusia Today como es Hispán tenemos redes sociales de internet que creo que es un espacio que tenemos que explotar mucho que hemos trabajado poco Twitter Facebook indudablemente es es un camino en el que el movimiento de solidaridad tiene que tiene que dejar sus mensajes y finalmente tenemos herramientas especializadas alternativas como es el caso de Cuba Información Cuba Información que como sabéis llevamos ocho años es un proyecto que se funda en el año el primero de mayo del año 2007 que fue una idea y una creación de la Asociación Euskadi Cuba pero que desde el primer momento decidimos e ideamos este proyecto como algo que no fuera un altavoz de esta asociación sino que fuera un altavoz o una herramienta mejor dicho del movimiento de solidaridad precisamente para cumplir tres objetivos uno desmentir a los medios dos acercar aquellas cosas de Cuba que por positivas los medios censuran y en tercer lugar visibilizar al propio movimiento de solidaridad y hay que añadir y también el movimiento de cubanos residentes en el exterior que forman un tándem importante junto al movimiento de solidaridad yo quería plantear algunas preguntas a todos vosotros y a todas vosotras algunas preguntas sobre qué no sobre qué es la guerra mediática que la tenemos bien caracterizada sabemos qué es lo que dicen de Cuba y sabemos dónde están nuestros enemigos pero realmente creo que tenemos que reflexionar sobre qué podemos hacer en este escenario de guerra mediática si podemos hacer más cosas de las que hacemos y si las podemos hacer mejor es imposible el acceso del movimiento de solidaridad a los grandes medios realmente esto es una batalla perdida es una guerra que la tenemos perdida de antemano no hay ninguna manera de trabajar esto cuidamos la prensa local las organizaciones de solidaridad cuando hacen actividades de solidaridad con Cuba cuando hacen actividades o cuando publican sus opiniones sus notas de prensa tienen acceso a los medios locales trabajan esto tenemos más personas aparte de Will y Toledo que puedan aparecer en tertulias y en debates de televisión hemos cuidado o hemos trabajado desde el movimiento de solidaridad a esos representantes de las diferentes izquierdas que puedan llevar la voz de Cuba a tertulias a las que son invitados hay un gran movimiento de coordinación de la emigración cubana patriótica de una emigración que defiende la revolución cubana yo digo que puede haber un 80% de la emigración cubana que pueda estar en tierra de nadie posiblemente haya un 10% que milite en favor de la revolución pero estoy convencido que de ese 80% hay una buena parte que podría militar en la revolución cubana si realmente desde el propio movimiento de solidaridad y desde el propio movimiento de las asociaciones ya constituidas se hace un trabajo por ello de acercamiento la emigración cubana tiene un papel estratégico actualmente en los medios de comunicación cuando a nosotros nos llaman para un medio de comunicación tanto a Cuba Información o tanto a Euskadi Cuba piden a cubanos o sea quieren que la no piden gente del gobierno sino cubanos que residen en Europa creo que tenemos que reflexionar sobre eso el movimiento de solidaridad con Cuba debe pedir algo más a canales como Telesur estamos haciendo algo en las redes sociales estamos haciendo poco podemos hacer algo más en Twitter en Facebook que podemos hacer para que Cuba Información como medio especializado llegue a más gente utilizamos un lenguaje adecuado en nuestra comunicación política en nuestras actividades de sensibilización en nuestra relación con los medios locales o no locales en torno a Cuba pensando en aquellas personas que no están convencidas o realmente somos muy panfletarios u otras cosas ¿qué temáticas de Cuba no estamos tratando y sí deberíamos tratar? necesitamos el movimiento de solidaridad sus portavoces tanta gente que está dispuesta a aparecer en los medios necesitamos un proceso de formación bueno, ahora en la Asociación Euskadi-Cuba estamos creando por ejemplo un argumentario acerca de una serie de temáticas que serían las más polémicas en torno a Cuba y estamos haciendo creando un argumentario en base a lo que a las matrices a los mensajes que llegan a los medios de comunicación o que difunden los medios de comunicación y qué respuestas darles y qué, digamos tener un argumento de respuesta o sencillamente de tratamiento de determinadas temáticas es el caso antes hablábamos de la homofobia es el caso del salario en Cuba es el caso de la de de la libertad de viajar de la libertad de expresión y de tantos otros temas los temas de género el movimiento de solidaridad con Cuba sigue siendo muy masculino en sus portavocías hay temáticas de género sobre Cuba que deberíamos abordar y bueno y por último qué hacer para sostener tanto a nivel de trabajo como económicamente a Cuba Información esta es mi intervención yo quiero abrir un debate sobre estas preguntas sobre o sobre cualquier otro tema que nos sirva de manera práctica para avanzar en esta guerra mediática en la que el movimiento de solidaridad con Cuba tiene una voz creo que somos mucha gente invisibilizada por los medios pero yo creo que podemos hacer algo más para que los medios nos tengan en cuenta muchas gracias aplausos